Buenas tardes, bienvenidos a la quinta edición de este evento fabuloso llamado Talent Show. Mi nombre es Ana Cris Rubina y es un placer estar aquí y ser parte de este evento maravilloso de la institución de Ángeles de Fátima, donde encontrarán nuevas habilidades en nuestros estudiantes bajo el tema de cantar y danza, para que puedan reforzar la lengua inglesa, porque hoy en día esta lengua es realmente importante. Buenos días, bienvenidos a la quinta edición de este fabuloso evento llamado Talent Show. Mi nombre es Ana Cris Rubina y es un placer estar aquí y ser parte de este maravilloso evento de la institución educativa Ángeles de Fátima, donde encontraremos nuevas habilidades en nuestros estudiantes bajo la temática del canto y baile, porque actualmente este lenguaje es muy importante. Bueno, vamos a empezar con la presencia de nuestra hermosa judía que se hizo por... Bien, empezaremos con la presencia de nuestro maravilloso jurado que está conformado por Miss Nancy Rubina, Profesor Jorge Gómez y Miss Luciano. Aplausos para ellos, por favor. Esta mañana, voy a presentar las aulas de tres y cinco años del nivel inicial. Ahora, vamos a empezar con una sala de tres años de aula. Ahora empezaremos con el aula de tres años. Esta sala de aula se dividida en dos grupos. Este aula está dividido en dos grupos. El primer grupo está compuesto por... Vamos a conocerlos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Her name is Annie. Su nombre es Annie. ¿Cuál es su nombre? Belgi. ¿Cuál es su nombre? San Diego. ¿Cuál es su nombre? Her name is Luciano. ¿Cuál es su nombre? Alessandro. Alessandro. ¿Cuál es su nombre? Alessandro. Chava. They will be singing My Little Yellow Chica. Claps for them, please. Aplausos para ellos. Chicos, posición. Posición, chicos. ¿Cuál es su nombre? 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para ella, por favor. ¡Ay! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!